Música Qué gusto saludarlos en otra edición más de Matices aquí en Radio y Televisión de Guerrero Y como siempre le decimos, este programa busca retratar los rostros de aquellos ciudadanos Que le aportan algo positivo, claro, a nuestra sociedad, al estado de Guerrero, al puerto de Acapulco Así que, bienvenidos Recuerden que todos nuestros programas, aparte de estar aquí en el canal de televisión Que Matices pasa los jueves a las 7 y media de la noche Antes de las noticias, ve a Matices los jueves y luego lo repetimos el sábado también por la noche en televisión Pero en el caso del canal de YouTube o en nuestra página de Facebook Ahí están los videos que queda la lista de reproducción De hecho, en YouTube hay una lista de reproducción específica en nuestro canal de RTG Específica de Matices Bueno, a lo que vinimos y saludo con muchísimo gusto Las recibo aquí en el estudio Está con nosotros Zuni Yael Esquivel Es tesorera del patronato del Instituto Estatal de Cancerología Y también Samia Cota de la Cruz Ella es vocal de este patronato Una organización que está haciendo un trabajo altruista bastante importante En beneficio de todos los que tienen este lamentable padecimiento Y aquí habría que destacar el trabajo de la sociedad civil organizada De que los ciudadanos, y yo voy a decir de manera, como comentábamos, altruista Porque ustedes seguramente tienen sus actividades Y hoy, por ejemplo, están dedicando el tiempo para la entrevista O el tiempo para hacer relaciones públicas O el tiempo para la carrera Pero queda una satisfacción grande, ¿no? Así es, pues si me permites Ahora sí como que introducirte de cómo nació este patronato Te podemos comentar que esa iniciativa de la gobernadora La maestra Evelyn Salgado Que quería que hubiera un patronato establecido para el Instituto Estatal de Cancerología Entonces, por instrucción de la gobernadora Y el seguimiento se lo dio la directora del hospital La doctora Sandra María Fajardo Hernández Ella se encargó de consolidar este patronato Con personas que, pues ya colaboraban de cierta forma en el Instituto Estatal Pero como una forma de sociedad civil Y se conformó por seis mujeres Que todas somos profesionistas Ninguna tenemos ningún partido político Esto es completamente sin fines de lucro también Y nos hicieron el favor de tomarnos la protesta Esto fue en el mes de noviembre del 2022 Fue por parte de la ingeniera Lee Salgado En la ciudad de Chirpancingo, en Casa Guerrero Y pues ya de ahí Ahora sí que nos estrenamos Porque todas tenemos alguna relación con el Instituto Por causas diferentes Pero pues un patronato nunca lo habíamos establecido Empezamos a trabajarlo desde cero Desde un objetivo, misión, visión Y pues gracias a toda la ayuda de la sociedad Creo que no vamos tan mal Vamos bien Estamos trabajando muy duro Y todo lo hacemos ahora sí que por el bienestar De los pacientes del Instituto Y qué bueno que están saliendo a la prensa Que están saliendo a los medios Que la gente las está viendo Que se están visibilizando Porque seguramente habrá mucha gente Que quiere apoyarlos Hay dos campañas que me llaman a mí mucho la atención Por un lado la carrera de los héroes contra el cáncer Que fue recientemente Pero por otro lado la de donación de alimentos Que tantas veces hablamos de si se echan a perder o no Vamos a hablar acerca de eso Pero quisiera retomar el tema Entonces antes era un voluntariado Es decir, mujeres, hombres que decían Yo quiero participar Pero ahora lo han conformado como un patronato O en esas andan Pero ya cada vez tienen más Van concretando el asunto Así es, cabe Muchísimas gracias por el espacio Antes que todo Así es, cabe mencionar que es la primera vez Que se forma lo que es un patronato Para el Instituto Estatal de Cancerología Aquí como lo comenta mi compañera Samia Está conformado por seis mujeres Es una labor 100% altruista Sin fines de lucro La cual yo creo que al igual que yo Todas mis compañeras Es una labor que venimos desempeñando Con mucho gusto y con mucho amor Mucho amor al prójimo Yo mencionar también Que yo soy mamá de un pacientito Que desafortunadamente hace 10 años Fue diagnosticado con un tipo de cáncer Entonces Y fue tratado ahí Es tratado actualmente En el Instituto Estatal de Cancerología Entonces también Esa parte de que como mamá Conozco pues de las necesidades Que llegan a surgir Cuando se atraviesa con esta Con esta difícil enfermedad Ahorita seguimos platicando de eso Ojalá y nos puedas contar un poquito más De esa historia Yo sé que es a lo mejor Un tema muy sensible y complicado Pero finalmente puede ayudar A quienes nos están viendo en este momento El tema de la prevención del cáncer En los niños Detectar esas situaciones Y sobre todo el trabajo que se realiza Ahí en el Instituto Que sí, como dicen Tiene muchas carencias Pues fíjate que yo creo que la ayuda Nunca sobra Ahorita se está llevando a cabo Una nueva administración del Instituto Y estamos mejorando Estamos avanzando Pero más que nada El patronato está conformado Para hacer un enlace Entre el paciente del Instituto Que es el que tiene las carencias La mayoría Este Con la sociedad civil ¿Por qué? Porque recordemos que este instituto Es este A nivel estado Y los pacientes En su mayoría Son de escasos recursos Entonces Lo que queremos hacer Es que ellos En esta travesía De curarse el paciente O su familiar En esta travesía del cáncer No tenga tantas necesidades Que pueden ser las necesidades Un hospedaje Alimento Transporte Transporte Sí, principalmente transporte Porque pues abarcamos todo el estado Desde esas cosas Hasta una colchita Porque tienen frío Tratamos de que todas Sus necesidades Se vean Ahora sí que cobijadas Que vean que hay alguien En un sector de la sociedad A los que les importa también Que no están solos En esta travesía Y claro también ¿Por qué no? Si llegan a tener Alguna observación Con el hospital Alguna cosa de medicamentos Este En lo que llega El medicamento Etcétera Pues también nosotros Tratamos de En nuestra Medida de nuestras necesidades Pues solventarlo A ayudarles A atravesar esto Porque no es nada No es nada fácil Pero eso es lo que queremos hacer O sea La ayuda también Que quede bien claro Que no es Ay, Zuni, Sami O Amanda Están ayudando A los pacientes Del instituto No Nosotros estamos Ayudando A hacer un enlace Para que las personas Que nos están viendo Las asociaciones civiles O los empresarios O la gente O la gente que maneja alimentos Diga Híjole A mí me sobra Tanto diario Pues lo puedo mandar Al hospital ¿Cómo le hago? Ah, le voy a hablar A Zuni Le voy a hablar A Sami Le voy a hablar A Amanda Galeana A cualquiera de las personas Que estamos En mis cuidas Y ya vemos Y ya vemos Cómo lo hacemos posible Ahora El instituto Y bien mencionaban ustedes Da servicio No solo a los de Acapulco Y los de Guerrero Inclusive vienen De otros estados De la república Y sin irnos a otros estados Por ejemplo La gente de la montaña O la gente de la zona norte O de Tierra Caliente Que tiene que venir Hasta Acapulco Ahí entra el tema Que mencionaban El transporte Todas las necesidades Porque te encuentras Con una noticia Que no es para nada agradable Y todavía con todo El viacrucis Que implica La parte económica Sí, así es El hospital El Instituto Estatal De Cancerología Relativamente atiende A población De todo el estado De Guerrero Montaña Costa Chica Costa Grande Centro Incluso a estados vecinos Como lo que es Puebla Tenemos pacientitos De Puebla Oaxaca Y de Morelos Entonces sí Esto que comentas tú Sí es Es un gran impacto Sobre ellos Que tienen que trasladarse Desde su lugar de origen Que a veces son Lugares de 5, 6, 7 Hasta 8 horas Para trasladarse Y muchas veces Pues mamá y papá Lamentablemente No cuentan con el El recurso Para poder Trasladarse Y obtener El servicio De salud Entonces Toda esta Gestión Que nosotros Hacemos Es con la única Finalidad De apoyar A los pacientitos Veía el otro día No hay dinero No hay dinero que alcance No hay ayuda Que sobre Finalmente es un esfuerzo Adicional al recurso Que ya debe de tener Ahí en el presupuesto De salud El instituto Sí, claro Como todo organismo Gubernamental Pues tiene su presupuesto Para el ejercicio 2023-2024 Pero como te mencionaba Ya nosotros Vemos Directamente Con el paciente Otra Forma También Por ejemplo Que nosotros Estamos Este Tratando De ayudar Es Tratar de conseguir Donadores De sangre El instituto A pesar de sus recursos Que tiene O de sus partidas Presupostales Pues no te puede Este Decir Ah mira Aquí tengo sangre A positivo Aquí tengo Ella tiene O te va a donar No Eso debe de ser Completamente Altruista Y la Desgraciadamente Pues muchos A veces Tenemos miedo De donar Entonces Tratamos De ayudar En ese En ese aspecto Ahora también Pues hay que ver Que si A pesar de tener El presupuesto Y todo Pues yo creo Que el impacto Económico Moral Social Que repercute En una familia Cuando te dicen Este Usted señora Mamá Papá Tiene cáncer O su bebé De nueve meses Tiene leucemia Híjole Pues ese impacto Es bastante grande ¿No? Entonces No hay Apoyo suficiente Porque Pues también Tratamos de dar Una especie De codijo A las personas Que están Que tienen Su Mamá internada O su papá O su bebecito Pues que sepan Que hay alguien Que está preocupado También por ayudarlos Y hasta Una papacho Ayuda a veces Entonces Lo que nos pidan Si está en nuestras manos Se va A hacer Y ya El hospital Se encarga Pues de estudios Medicamentos Las consultas Los doctores También En lo que está En el alcance De su presupuesto Y cuántas historias Habrán de conocer Ustedes De gente Que realmente Lo necesita Mencionabas Hace ratito Diez años En este caminar Y no solo El tema De tu familiar De tu hijo Seguramente Muchas historias A las que también Hay que ayudar Y familias Si así es Lamentablemente El cáncer Es una enfermedad Que no respeta Edades Sexo Y el cáncer Lamentablemente Podemos decir Que puede presentarse En cualquier momento De nuestras vidas Y muchos niños Son diagnosticados Con cáncer Semanalmente Así como adultos También Entonces nosotros Si los invitamos A que se sumen A apoyar Esta labor altruista Que viene Realizando El patronato Del Instituto Estatal De Cancerología Que luego Podríamos hablar De todos los temas Preventivos Y eso Pero aquí Lo que nos interesa En este momento Es que usted diga Yo quiero apoyar Porque hay Gran necesidad Y porque no Sumarse Vamos a hablar Al regreso De la pausa Del tema De los alimentos A ver Del tema Del banco De sangre Y de alguna cosa Que se nos está olvidando Porque hay muchos La carrera Las tapitas Que nosotros Le hemos entrado Al tema De las tapitas También aquí Con donaciones Que ha hecho El público Directamente Pero seguimos Platicando Con las integrantes De este patronato Del Instituto Estatal De Cancerología Al regreso De la pausa No se vayan Seguimos aquí En Matices Agradecemos a usted Que nos ve A través de las redes Sociales Que comparte Este programa Porque yo decía El otro día Muy difícilmente En la televisión Comercial Van a tener Las asociaciones O ciertos grupos Pues de la sociedad Civil Van a tener Un espacio Donde poder Ampliamente Hablar Del trabajo Que realizan Y hoy estamos Conversando Sobre el patronato Del Instituto Estatal De Cancerología Y a ver Vamos a lo A lo que nos interesa Pues el tema De las De las donaciones Pero también De las distintas áreas En las que ustedes Están Trabajando A ver El banco De alimentos O como No es un banco De alimentos Propiamente Pero si cumple Ese objetivo ¿Cómo funcionaría? Sí, sí, sí Lo que pasa Es que en el Instituto Hay un comedor Comunitario Hay una Tiene su propio Presupuesto Y se alimenta A determinado Número de personas Pero lo que nosotros Queremos hacer Es que haya Un stock De comida Siempre Que nunca Vaya a faltar Alimento O que el alimento Sea para Paciente Acompañante O la persona Que necesite Tenga esa Porque seguramente Para los Para los pacientes Si hay alimento Pero el tema Es para los familiares Así es Luego hay gente Afuera Regalando comida Y todo eso Pero digamos Aquí se está Concretando ya En algo más Formal Sí, es muy importante Mencionar Que desde la fundación De este instituto Es la primera vez Que se echa a andar Un comedor comunitario Ahorita con La administración De nuestra gobernadora La maestra Evening Salgado Y nuestra directora Institucional La doctora Sandra María Farjardo Fue que echaron a andar Este comedor comunitario Que es de gran impacto Para todos los pacientes Y sus familiares Cabe recalcar Que es un comedor Que no tiene costo Es totalmente gratuito Tanto para el paciente Y su familiar Y eso ayuda bastante ¿No? Imagina Yo pienso en la gente Que luego está ahí En los hospitales O nos ha tocado Andar buscando ahí Comida en la Ruiz Cortines Y luego pues El tema económico Desgasta Porque no es uno O dos días A veces están Un poco más ¿Qué podemos donar? Veo que la lista Es bastante amplia Y está ahí Para consultarse En la página Del patronato ¿No? Sí Tenemos toda la información En lo que es La página Nuestras redes sociales Como ya les comentaba Del patronato Del Instituto Estatal De Cancerología Así nos buscan En redes Y tenemos alimentos Bueno Una clasificación Lo que son frutas Verduras Proteínas Frutos secos Especies Ahí tenemos Una larga lista De los alimentos Que pueden donar Desde un kilito De arroz Un kilo de frijol Un kilo de azúcar Todo es bienvenido Y bien recibido Y créanos Que es de gran utilidad Pancitas felices Pancitas felices Así le pusieron La campaña Sí Porque pues queremos Hacer que estén Las pancitas llenas Y felices De los pacientes Y sus familiares Cabe recalcar también Que no tiene que ser Alimentos que sean No perecederos También nos pueden donar Desde carne Pollo Quesos Porque hay Donde se almacena Y hay que recordar Que se da de comer Diario A la gente Que está ahí Y también recalcar Que no es lo mismo Comprar un alimento Fuera del hospital Que consumir Perdón Que consumir un alimento Fuera del hospital De las personas Que hacen su lucha Vendiendo A los alimentos Que se preparan En el hospital Porque bien sabemos Que en el hospital Es mediante un estándar De calidad En los alimentos Y todo el cuidado Para que Pues los pacientes Tengan una alimentación Sana y balanceada Y aparte el tema Del ahorro Porque quien pueda Comer afuera Pues que bueno Principalmente Pero el asunto Del beneficio A la economía A ver cuéntenme Por ejemplo Con quienes han tenido Contacto Quienes le entran aquí Supongo que hay hoteles O así quisiéramos Que fuera Que le entran Los hoteles Los restaurantes Los supermercados Quienes Ustedes han hecho Ese contacto Esas relaciones públicas Seguramente Pero quienes Las están apoyando O que sectores Porque Fíjate que ahorita Si hemos tenido Mucha respuesta Estamos bastante contentos Este También Pues la presidenta Amanda Galeana Moreno Es una persona Bastante Bastante Movida Y ha buscado Muchos apoyos Por todos lados Y ahorita Hemos tenido La oportunidad De tener respuesta Por parte De Algunas asociaciones Como lo son Coparmex Este También La Canirac Nos ha Que son los de los restaurantes Los restauranteros Sí El Hotel El Hotel Crystal Beach El Hotel Crystal Beach Apenas tuvimos También La visita Del Hotel Copacabana Que se está Apenas se están sumando Y vamos Pero vamos por más O sea ya Estamos ahí Haciendo otras Otras gestiones Para ver Lo de Lo de los alimentos Es el restaurante Siete leguas Gracias a Dios Tenemos una lista Larga De personas Que nos han apoyado Incluso también Personas De la asociación Civil Porque tuvimos Una donación De este Las proteínas Que donaron Ahorita te comento Bien Frascos de fórmula Nutricional O sea Esto fue por parte De alguien Que se contactó Y dijo Oigan Pues somos Fulana 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 Y queremos donar Y fueron al hospital Y donaron los 90 frascos De proteína También apenas Como tú lo mencionaste Tuvimos un concierto Con causa De Luis Carlos Monroy Y Jaime Flores En su tour Efecto tres copas Esto fue completamente Donado por ellos Completamente altruista Y lo que fue De la recaudación Se va a donar En especie Para cosas del hospital Te comento Que el patronato Ahorita Solo estamos recibiendo Donativos en especie No donativos económicos Pero estamos haciendo Nuestros trámites Ante un notario Para trabajar Con la sociedad Como asociación civil Y ya quien pueda donar Va a poderlo hacer Deducible Si quiere Claro De hecho El acta notarial Ya está integrada Y ahorita estamos haciendo Los trámites Pertinentes Con Hacienda Porque pues Queremos crecer Y vamos por más Muy bien Para pancitas felices Entonces Quien nos esté viendo En este momento Y dice Yo soy un ciudadano O a lo mejor dice Yo tengo un restaurante O yo sé que esa comida A lo mejor Ya no van a ocupar Ciertas frutas O verduras Pero están en muy buen estado Pueden hacerlas llegar Entonces ahí con ustedes O a través de donde Los contactamos O pueden llegar Al hospital Así es Tenemos como ya les comentaba Hace un momento La página Nuestras redes sociales Del patronato Del Instituto Estatal De Guerrero También así nos pueden Contactar Por medio de los teléfonos Al teléfono 74 42 36 37 731 74 42 21 8478 Todo apoyo De esta campaña Se recibe en el hospital Todo apoyo Ahí hay una persona Que es la persona Encargada Del comedor comunitario La doctora Senia Senia Que ella con mucho gusto Ahí está recibiendo Todo donativo Que llegue Referente a esta campaña De pancitas felices Muy bien Y también seguramente Se necesitará Para todo esto Pues se necesita Una logística tremenda Porque hay mucha gente Colaborando Suerte en eso Esperemos que la gente Responda Que quienes nos están viendo Y digan Yo quiero donar Algún tipo de alimento Una despensa Lo que sea Va a ser bueno Pero antes de que se me vaya A acabar el programa Vamos a lo que siga A ver El tema del banco De sangre También está ahí La gente puede acudir No necesitas tener Un familiar enfermo Puedes hacerlo De manera altruista Si Todas las personas Que quieran Donar Hay una lista De requisitos Que la pueden encontrar En la página De Facebook Patronato Instituto Estatal De Cancerología Guerrero O también nos pueden pedir A nosotros Los requisitos A nuestros teléfonos Si tenemos tiempo Se los mencionamos También Es un poquito larga Pero cualquiera Cualquiera puede donar Este No se necesita Obviamente Pues ahí No Ni te cobran Ni nada Ahí te hacen Todos los estudios Nada más Es decir Llegar Siete y media De la mañana Este Yo quiero donar Y ahí te hacen Todos los Los estudios Los requisitos Que ya sabemos No vaya usted Este Desayunado Con grasas Y ese tipo de cosas Porque no va a pasar Tiene que ir en ayunas Y bueno Lo que ya Lo que ya sabemos El tema de las tapitas Porque uno Las agarra Y las tira Y hay gente Que de repente Si está haciendo Esa recolección Y entiendo Que lo traducen Como en Quimioterapias Porque se recicla O como funciona A lo mejor No tenemos Todos los datos técnicos Pero la gente Puede Medio entender Esta campaña De tapitas Se lleva a cabo En el instituto Los invitamos A que todas las personas Que tienen alguna tapita De refresco Alguna tapita Del champú De algunos O sea No es el PET Como tal El plástico No Son las tapitas Las tapitas De los botellones De agua De los garrafones También Es otro tipo De plástico Es otro tipo De plástico Que se recicla Y ya se manda A otro estado Para beneficio Beneficio De los pacientitos Y se traduce Finalmente Lo que se recicla Y lo que se gana De eso Se traduce En apoyar Quimioterapias O cuestiones relativas Al cáncer Sí Así es Muy bien ¿Qué más hay? Recientemente tuvieron La carrera De héroes contra el cáncer ¿Cómo les fue? Cuéntenme Pues estamos muy felices Porque tuvimos Como Bueno Esta es la cuarta carrera Que ya lleva a cabo Raptor Runners Que es la asociación Encargada De realizar este evento En este año Es el primer año Que lo hace en conjunto Con el patronato Que como nos comentaba Aquí la compañera Samia Se formó Hace un año Precisamente Tuvimos muchísima participación De toda la ciudadanía Y la verdad Que eso nos fortalece Y nos da muchísimo gusto Porque vemos La participación De todas las personas Que se suman Que se suman A esta causa Que es La lucha contra el cáncer Infantil Y los invitamos A que estén atentos A todas las actividades Que nosotros llevamos A cabo Como patronato Independientemente Del tema De que hay que inscribirse Y esa es una donación Te dan tu kit Pero pues es una donación Que finalmente va a servir Para los pacientes Los niños con cáncer Yo diría que es un momento Hasta de esparcimiento De recreación Porque viene el disfraz Viene todo lo que Hay alrededor Y se ve muy llamativa Y me voy también A los momentos En los que Llegan los payasos Llegan los Los Spiderman La mujer maravilla No sé Un 6 de enero Porque hay gente Que llega con juguetes En esas fechas La verdad Que fue una carrera Muy dinámica Muy divertida Porque llegó Desde Superman De hecho Llevaron también Mascotas Disfrazadas La carrera Se llama Héroes contra el cáncer Y van disfrazados De héroes Y las mascotas También disfrazadas En la página Del patronato Instituto Estatal De Cancerología Guerrero Pueden ver las fotos Estuvo muy bonita Hubo brincolín Hubo música Era un ambiente Completamente familiar De fiesta Y hoy nuestros En esta ocasión Los pacientitos Que acudieron En representación De los niños Del instituto Decidieron correr Fue algo muy bonito Porque decidieron Unirse a la carrera Cada año Ellos esperan En un lugar Con sombra A esperar A que los corredores Lleguen a su final Y se realice Todo el evento Se finalice Y en esa ocasión Corrieron Se sumaron A todos Los que Caminamos Eso sí debe dar Bastante alegría Que tengan La energía Para hacerlo Si hay Mujeres Hombres Que se quieran Sumar A los Trabajos De ustedes Colaborar De manera Voluntaria Y también Si hay gente Que quiere donar Alimentos Que quiere donar Tapitas Que quiere donar Sangre Que quiere apoyar Hasta con una colcha Decían hace rato Para aquellos Que tienen frío De todo esto ¿Cómo le hacemos Para participar? No sé si me repiten Sus teléfonos La página de Facebook Para ir concluyendo Y el llamado ¿Cuál sería La ciudadanía? Sí, claro que sí La página de Facebook Es Patronato Instituto Estatal De Cancerología Guerrero Mucha gente Se ha acercado A nosotros Por el Messenger De Facebook Ahí les contestamos O pueden contactarnos Al 74 42 21 8478 También trabajamos De la mano Con el área De trabajo social Del hospital Ahí también Se pueden dirigir No sé Suni ¿Gustas dar El otro teléfono? Sí También se pueden Comunicar Al teléfono 74 42 36 37 31 Y pues Sobre todo También nuestras páginas Nuestra página En redes sociales Patronato Del Instituto Estatal De Cancerología Que ahí consulten Que hay de nuevo En cuanto a los eventos También está todo el flyer Del gráfico De pancitas felices Con lo que usted puede donar Les agradezco mucho El banco de sangre El banco de sangre Se nos fue el programa Y nosotros podríamos Seguir platicando Y tenemos más que decirles Y hay mucho más que decirles Vamos a volver a invitar Pero por lo pronto Ahí está la convocatoria Mujeres altruistas En este caso Apoyando a los pacientes Que de por sí Es una situación complicada Entonces hay que cambiar En la medida de lo posible Estas historias Con la ayuda ciudadana Volverlas pues Lo mejor posible Le agradezco mucho A Zuni Yael Esquivel Es tesorera del patronato Del Instituto Estatal De Cancerología Y también a Samia Cota De la Cruz Vocal de este patronato Muchas gracias Gracias por venir Gracias por el espacio Que consulten la página Y nosotros nos vemos En la próxima emisión De Matices ¡Suscríbete al canal!